Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia Solo quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Y el pibu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar ¡Buen día grupo! ¡Andale a jugar a la puta madre que te reencontra!